En cuanto a la obra, la obra está muy bien, ahí estamos definiendo con Paco el día de la inauguración, la vamos a ir a ver ahora antes de irme, para ver los últimos detalles como están definiéndose. La ida de Daniel y de su esposa son un problema importante, porque son excelentes personas, excelentes profesionales y ya estaban aclimatados al pueblo y demás, la gente los quiere, así que va a ser un tema a resolver. Estamos trabajando, ya se erradicaron dos colegas de Entre Ríos y el tema que tenemos que resolver urgente es el tema del pediatra, por el momento lo vamos a resolver con colegas de Trenquelauken, de manera transitoria, pero obviamente tenemos que conseguir la erradicación de al menos un pediatra, estamos en esa búsqueda, creo que lo vamos a lograr porque es muy interesante el 30 de agosto como una plaza para el desarrollo profesional de un pediatra y trabajando juntos, como hemos venido haciendo en estos tres años, de articular, se ha mejorado mucho en la articulación entre el sistema de salud del 30 de agosto con el de Trenquelauken y hoy son parte de un mismo equipo, cosa que antes no pasaba y que nos restaba efectividad, y hoy eso lo hemos logrado, y para los nuevos hay que ver que ellos entiendan esta dinámica que es un distrito donde estamos todos integrados trabajando en los niveles de complejidad que cada uno tiene para lograr esto, mejor acceso a la salud para todos.